Nos estamos pudriendo como el techo. Quizás su vida esté al revés. ¿Cuál es el revés de un matrimonio normal? Lo normal es que en el matrimonio haya diálogo, cariño y comprensión. Pero quizás su matrimonio está al revés. Es víctima de agresiones físicas, traición, malos momentos. En la salud, lo normal sería gozar de vigor físico y mental. Pero quizás su salud está al revés. Las dolencias y enfermedades han sido su tormento. Ha sido desahuciado por la medicina. Y en la vida económica, lo normal es que una persona disfrute del fruto de su trabajo, alcanzando sus metas y objetivos. Pero su economía está al revés. Sufre a causa de las deudas y miseria, fracasos y humillación. Quizás su vida esté como esta camisa, al revés. Todos ven que su vida está así, mal. Muy, pero muy buenos días a todo el querido pueblo de North Las Vegas. Estamos anunciando que en este día, viernes, será un viernes muy especial. Porque estaremos juntos haciendo el ritual sagrado. Todas las personas están preparando una playera como esta. Y esta playera que nosotros vamos a estar trayendo, usted va a tomar una playera suya o una playera de algún familiar que se encuentre con la vida al revés. Entonces, tome la playera, usted la va a colocar del lado del revés, representando la situación como se encuentra. Y muchas personas no solamente tienen la vida dada vuelta, sino que aparte de eso, su vida se encuentra atada. Así como ha quedado esta playera. En este día, viernes, nosotros vamos a traer de esta manera la playera, atada y del lado del revés. Usted sabe que muchas veces la vida fue hacia adelante y en un momento dado empezó a retroceder. Empezó a ir todo hacia atrás. Todo le empezó a hacer mal. Sepa que hubo alguien que le estuvo haciendo algún mal, alguna brujería. Y por eso su vida se encuentra atada y empezó a ir hacia atrás. Empezó a darse vuelta a su matrimonio, a darse vuelta a su economía. Se dio vuelta quizás a su familia. Se dio vuelta a su salud. Usted era una persona fuerte, saludable. Y ahora, a cada tanto, está saliendo algo nuevo. Algo que necesita ir al médico. Eso tiene que acabar. Por eso, en este día viernes, vamos a estar deshaciendo los males con el ritual sagrado. En esta dirección que está ahí, ahora en su pantalla. 1200 North Easter Avenue. 1200 North Easter Avenue, cerca de Cárdenas y cerca de Marianas también. En este día viernes, a las 10 de la mañana, 4 de la tarde. Y especialmente en el horario principal, a las 7 de la noche. Traigo una playera como esta, o una camisa, pero de esta manera. Dada vuelta y hecho un nudo. Aquí estaremos haciendo el ritual sagrado y pidiendo al Padre de las luces, al Sagrado Espíritu de Dios, que mientras que nosotros estemos deshaciendo, sabe, ese nudo, colocando del lado derecho, el lado que tiene que ser, el lado cierto, la playera, su vida, comience a andar hacia adelante. Las trabas vengan a salir. Y lo que estaba atado, venga a desatarse. Vamos a enderezar su vida. En este día viernes, 10 de la mañana, 4 de la tarde, y especialmente a las 7 de la noche. ¿Cuánto tengo que pagar? Absolutamente nada. Nosotros les esperamos en el gran ritual sagrado. Viernes, 10, 4 y 7 de la noche. Dios les bendiga y les esperamos. Nos estamos pudriendo como el techo. Quizás su vida esté al revés. ¿Cuál es el revés de un matrimonio normal? Lo normal es que en el matrimonio haya diálogo, cariño y comprensión. Pero quizás su matrimonio está al revés. Es víctima de agresiones físicas, traición, malos momentos. En la salud, lo normal sería gozar de vigor físico y mental. Pero quizás su salud está al revés. Las dolencias y enfermedades han sido su tormento. Ha sido desahuciado por la medicina. Y en la vida económica, lo normal es que una persona disfrute del fruto de su trabajo, alcanzando sus metas y objetivos. Pero su economía está al revés. Sufre a causa de las deudas y miseria, fracasos y humillación. Quizás su vida esté como esta camisa, al revés. Todos ven que su vida está así, mal. Gracias por ver el video. Gracias.